¡Eh! ¡Ah! Mi tesoro que no ves, él no se siente y no ves Los primeros que van a estar de tu lado Cuando comiences a leer La fundora que se cruza si buscas No te tengo ni las aguas que son dulces Aunque te sientas mal Si no hay amor, que no haya nada en el dolor Si es angoledad, no vas a regatear En tu sol y el sol, oí en tu sol y el sol Esta palabra es alta, esta tormenta Patrona por el dolor Era la primera yo Y después también yo Ya las mías para mí Cierra el fuego Porque ya saben que el don Con el dolor La fundora que no haya nada en el dolor Que no haya nada en el dolor Y después también yo No te tengo ni las aguas que no haya nada en el dolor No te tengo ni las aguas que no haya nada en el dolor No te tengo ni las aguas que no haya nada en el dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!